Bueno, vamos a seguir escuchando del chico, les pido lo que sí les pido, es que a ver, muchas veces me preguntan si hay equipos que vendo, ¿no? Estos equipos no los vendo, estos no los vendo, este se lo va a llevar un amigo mío, un muchacho, bueno, un muchacho que me conoció por internet de un amigo, pero este no, este no, 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 no lo vendo, este equipo, por si me preguntan, a veces, este equipo muere conmigo, ¿no? Ya estoy largando ese dinaco, quedando una barbaridad y está nuevo, este valvular me lo voy a quedar. Vamos a poner un poco de la música de Astor Piazzolla y vamos a escuchar la naturalidad de los sonidos. Estoy grabando con un celular, no estoy engañando a nadie, cables comunes, no puse nada raro, el equipo está plano. El 3, repito, Stere Funken de Germánio, de la década del 60. Me sorprendió un amigo con esto que se lo compró a un hijo de un japonés que falleció y realmente, bueno, tenía esto, la verdad, fue una sorpresa. Lo escuchábamos en la casa con unos parlantes chiquitos, puse el oído y realmente me sorprendió, porque lo puso con unos parlantes muy chiquitos. Me sorprendió el cuerpo que tenía y la definición y la naturalidad que tenía, cosa que yo soy, y con los valvulares nunca fui un tipo que me vuelan loco. Pero este equipo, la verdad que tiene, estos dos equipos que probé últimamente realmente, he perdido tanta plata con equipos valvulares. He tenido Macintosh 240, MS30, MS60, Mono, 275 original, americana del 60, he tenido de todo. Y nunca escuché equipos tan naturales como estos dos últimos que escuché. He tenido algo de Western Electric y tuve mucho, mucho. Pero realmente estoy anonadado lo que suena a esto, ¿no? Porque vamos a escuchar un poco de Astor Piazzolla y la naturalidad de los sonidos. Vamos a darle, a ver. La extensión que tiene el sonido de escuchar. Considí una revista esa, en el suicidista, pocos dios. Estoy anonadado el sonido que tiene, bueno. Son cosas que el gurú consigue, tengo la varita mágica y bueno, tengo suerte también, ¿no? Amo tanto, con tanto pasión la música, y bueno. La separación que tiene es impresionante, es el tipo de gente. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Volate. Llevo al sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bando teón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, soy. Te quiero. Increíble que andan. ¿Verdad? Sí. Ja, creo que. Sí. Lo que quiero. Lo que quiero. Increíble, ¿verdad? Por Oblivión Presionante Increíble, ¿verdad? Por Dios Es increíble, ¿verdad? No puedo creer, vamos Adiós nonino Increíble Indigo Indústria argentina Tango argentino Maestro Astor Piazzolla Preamplificación Telefunken, de Germanio, Power, Valvular, con L, 34 Dual Mono, pre, año 65, por favor 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 Gracias por ver el video. 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 Cuando algo está bien hecho, tan desesperado por el video, no ponen el video, tan desespero, 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 la sombra, tan desespero, tan desespero, tan desespero, tanto desespero, Sandra, que me gusta mucho, son potes independientes, Dual Mono es el pre, Telefunken. Es increíble lo que anda, la verdad es que no puedo creer lo que suena, a ver ahí, paso un caballo y bajo a la lluvia, para apreciar la naturalidad, con la presión, la campana, he escuchado sonidos naturales, es un equipo que le decía que tiene más o menos 35 o 40 vatios por canal, impresionante, vamos a poner un poco de, avarotti, tenores, un bajo que tiene esto, es terrible lo que se ve, muy potente muy potente muy potente es terrible lo que se ve, muy potente muy potente sonidos inversos y y está bueno que aprendan, que sean dignos y que reconozcan y y y y y y y y a y y No me quiero olvidar de Dual, la alemana, y la empresa Telefunken. Bueno, que ya sabemos que Telefunken es una empresa que no hace nada, no hizo nada por hacer. Lo hizo con el oído. Y en honor de este hombre, de este japonés, que nos ha dejado este legado, este equipo, lo quiero felicitar, está donde esté en el cielo. Y bueno, seguro está junto a Dios por la honestidad de la persona. Repito, cuatro válvulas L84, 6CA7 en la parte de pre, una 12X7, un bajo demoledor, una transparencia increíble para todo tipo de música. Estamos con una Philips de nada más que 14 bits, 14 bits, y con una calidad de sonido increíble que machea con los equipos de válvula. En este caso le puedo recomendar una Philips 350, que también tiene 1540, aunque tiene un mecanismo bastante flojito. Bueno, cuando me preguntan los CD que estuve escuchando, este de Astor Piazola, acá está. No es nacional, es importado, ni tampoco una revista. Yo me lo confundí con otro. Y cuando me preguntan tantas veces que CD escucho tanto, tantas veces, es mea culpa del enigma, ¿no? Es una edición especial, alemana, que es muy buena. A mí me sirve mucho para compensar el tema de las voces cuando armo la cadena. Les mando un abrazo enorme y hasta mañana, chicos.